Aaaaaaaaaaa! Alaa, jd.s buenas tetas mi nombre es Rosa Misbalas y soy un fan de YorroBA Niño Rata Chupa la gente la Chupa No Siiii- Le ayudo a atravesar puertos No, no 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 ¡Ahhhh! No, no, no! Prosigue Alaa jd.s buenas tetas ESA M seventeen en las 1080t ya la se ¡Las nalgas a tu vieja! ¡Vamos a bailar! ¡Oh! 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 ¿Alguna vez viste un curo? ¡What the fuck?! ¡Soy viejo y penejo! ¡Yo, yo, yo se lo jugó, señor Frederick Seuss! Oh, no lo sé. Es algo complicado. Tienes que aplaudir tres veces con las nalgas. ¡Aaaaaaah! Hostia, que duro, ¿no, tío? Oh, Romeo... No. ¡Buenos días, caballos! ¡Ah, eh! ¡Oh, me vengo! ¡Aaaaah! ¡Les enviaría una postal por mi vida! ¡Aaah! ¡Mmmmmmmmm! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hola, que chucha! Su cuerpo me deja cober. ¡No! ¡Suta mare, suta mare! ¡No! ¡Ah! Nunca me habían secuestrado. ¡Tiene muchas bolas, maricas! ¡No miedo más! ¡Woooh! ¡Con eso maneja las tetas! ¿Eh? ¿En serio, funciona? ¡Neeeeeeaaah! ¡Aquí me déjese! ¡Aspenar! Te abamos niños ¡Sixíñor Pedricense! ¡Mi porno! ¿Qué? ¿Qué te importa?